Música Hemos tenido la visita del señor John McBride del comité ya sea de seguimiento al cumplimiento que deben hacer los países suscriptores de la Convención de Ottawa I've had an opportunity now to visit the minefields in Arica and the minefields in Punta Arenas the progress here has been notable Chile es un líder en términos de la implementación de la Convención Contra Minas y es una convención y el desminado es una de las cosas claves dentro de la convención no es como decir terminar con la pobreza el desminado es algo que se puede llegar concretamente a su fin Música Los delegados que hoy nos visitan fueron testigos de cómo Chile argumentó y fundamentó esa solicitud de prórroga hasta el año 2020 por lo tanto en ese sentido indudablemente que hay una planificación, hay objetivos que están año a año materializándose y son el ejército la Armada y la Fuerza Aérea quienes están comprometidos con esos objetivos Música Él califique a Chile como un país líder en esto y un comportamiento sobresaliente sobre esto bastante más trascendente que lo diga el Ministro de Defensa o el Coronel encargado de esto o el Jefe de Estado Mayor para preocuparnos en otro aspecto que son las chilenas, chilenos y también extranjeros que han fueron víctimas de la explosión de minas antipersonales Esta semana vamos a presentar una indicación en el sentido de poder otorgarles beneficios tanto económicos como de prótesis, etc. a la gente que ha sufrido el drama, la brutalidad de que le haya explosado una mina antipersonal El compromiso de Chile del Estado, del Gobierno de la Presidenta Bachelet por cumplir esta tarea no es solo el compromiso que proviene de una obligación jurídica proviene más bien de un deber moral de poder decir lo antes posible Chile es un país libre de minas antipersonales Música Música